La técnica de lectura Veamos ahora cómo se puede aplicar la técnica de lectura al fragmento de texto de carácter estético titulado El olvido que seremos, escrito por el novelista colombiano Héctor Abad Facio Lince. Lo primero que identificamos son las palabras desconocidas, que en el caso de este texto son tres, y aparecen subrayadas en color verde. En pantalla vemos la primera de ellas, y en el globo de texto podemos observar su significado. Miremos ahora cuáles son las palabras clave, que se muestran resaltadas con color amarillo. Parece evidente que las primeras palabras clave identificadas a lo largo del texto expresan emociones asociadas a la nostalgia, la desesperanza e incluso el odio y el resentimiento hacia unos personajes y unos hechos pasados. Leyendo el texto completo, comprobaremos que las últimas palabras clave nos permiten delinear la figura del hombre sabio con la que se pretende representar la conciencia moral de un país. Pasemos a revisar aquellos elementos que permiten contextualizar temáticamente este texto. Elementos resaltados con diferentes colores, dependiendo de su carácter geográfico, cronológico, social o político. En cuanto a datos cronológicos, encontramos ya una fecha que vemos en pantalla, resaltada con color azul, 1987. Más adelante, el periodo histórico al que se hace referencia se ampliará a finales de los años 80. Por otro lado, los datos geográficos identificados con color rojo nos ubican entre tres países, Colombia, Argentina y España. Sin embargo, es una ciudad colombiana, Medellín, en donde se desarrolla el hecho central del relato. Respecto a grupos sociales, no aparece ninguno anunciado de manera explícita. Sin embargo, implícitamente, se está aludiendo a lo largo del texto a un grupo específico de colombianos, víctimas de la violencia en un momento concreto de su historia. Finalmente, con color morado, encontramos términos relacionados con aspectos políticos. En pantalla vemos señalado un grupo representante de la ultraderecha colombiana, las AUCE, alrededor del cual gira otro término crucial de fuerte connotación política, exilio, que se repite insistentemente al final del texto. En cuanto a la revisión conceptual aplicada a este discurso estético, encontramos lo siguiente. El concepto destacado en pantalla conjuga la idea principal transmitida en el texto. El móvil de los asesinatos ocurridos en Colombia a finales de los años 80 a manos de la AUCE fue a acabar con la inteligencia de hombres que representaban valores humanistas. El concepto viene además acompañado de una imagen impactante por la cual se busca impresionar al lector, la sangre saliendo del cuerpo de quien acaban de asesinar. La sangre saliendo del cuerpo de quien acaban de asesinar.